¡No me llamo! Pasada la una de la madrugada, los propietarios de los vehículos incendiados se percataron del siniestro. Amador Azme lleva 15 años ganándose la vida vendiendo víveres y haciendo acarreo. Al ver quemado su medio de adquirir ingresos, está desesperado y pide ayuda. En igual situación, está Juan López, con 13 años trabajando de manera informal. Asegura, desde este sábado no saben cómo van a mantener sus familias. La situación en la que todos nos encontramos en este momento, con este siniestro que nos ha sorprendido y nos ha dejado en bancas rotas, nos ha dejado en la calle como podemos decir, porque lo que tenemos para nuestro sustento de nuestra familia quedó en cero todo. Un chilepeo y soy un hombre enfermo, el único sustento que tengo de mantener en mi familia es que se me quema, que sí es que estoy en el aire. A mí se quemó, ahí había plátano, batata, guineo y papa, y todo se quemó. Ahí está, la muestra está, que están todos ahí en el vehículo quemado. Aunque desconocen las causas que originaron el juego, Presumín se trató de un cortocircuito debido a la cantidad de conexiones ilegales. Quizá por la luz que tenemos, quizá el alambrado no aguantaba la carga y tal vez pudo provocarlo eso. Yo ahora mismo soy un padre de familia, tengo dos hijos y tengo una mujer ahí, soy yo que muevo todo en la casa. Yo por medio de este medio, yo quisiera alguien que se apiade, que son como más de nueve familias que se benefician de eso. Hay personas que tienen ocho y nueve hijos que comían de ahí. Entonces nosotros, la comunidad, estamos aquí desesperados porque entiendo ahora mismo que va a pasar con las familias que no tienen de qué agarrar. Si estaba la cosa mala, ahora está peor para ellos. Miren sus agüitas, miren las condiciones que están, ellos buscan la comida a sus hijos. Hoy en día, mira cómo amanecieron, están con la moral baja, no hayan que hacer, porque de ahí era que ya vivían, se mantenían. Que nos den una ayuda, no importa de dónde vengan, pero que nos den una ayuda para ayudar a estos muchachos que sigan trabajando para que mantengan a sus hijos y no se integren a la cosa mala hecha. Tras no tener otro medio de sustento y perder sus productos y mercancías, los afectados aseguran no tienen la forma de salir adelante. Yo soy mercaderos, yo la caigaba llena de plátano y huevos, que se me quemó hasta como con 5.000 huevos. El que pueda dar una ayudita, no importa cualquier político, que lo hagan, que estamos desfrazados. Ese era el sustento de yo buscar la comida para mis hijos. Y hoy en día no tengo nada. No sé cómo voy ahora mismo a agarrar nada porque no tengo cómo de qué agarrar. Y mi vehículo está totalmente... Eso es lo único que me sostenía para mantener a mis hijos y hoy no tengo nada. Estas familias mantienen la esperanza de que manos solidarias acudan en su auxilio. Aris Beltré, Noticias S&N.